Un labrador compuente. Un labrador, sí. Sí, es que está cortado, ¿te crees? Sí, sí, tiene una carita más fina. Yo he estado en el compuente, yo tengo una igual. Y yo tengo la misma cara, la misma marronita que el cuento. Yo el que me dio la gente que me dio el padre, que es muy grandísima. Y cada árbol le dejaba acá, tiene una alambrada. Y tiene sobre 5,7 metros, para que corren. La hebra aparte, los machos aparte, las niñas aparte. Que no se revuelven demasiado, ¿no? Vaya, lo tengo. Porque no hay allí mucho... Que lo tengo los neos. Cuando ya empiezo a comer y que la madre no quede de peta, le digo, yo voy a ir allá. Y los tengo enseñando. Eso es, que alegría con las madres. Las madres luego después me ponen mal la cara. ¿Qué no? Parece que me va a hacer mal a veces. Si te da la vuelta, me da la vuelta. Es como diciendo, te juro. Levanten ahora, hombre. Le he hecho de comer. Que abro las puertas para ellos. Ya se pone con su mano. Ya me deja. No está verdad, niña. Alale, ¿viste cómo se baña el berrito? Sí. Pero tú también, ¿eh? Jodida. Muy bien que te lo has pasado, ¿eh? Alale. No tengo... No tengo... ah Aquí está. ¡Suscríbete!